Música Fuego como sombra atormentada Bajo el río de la frecuba Tengo un templo sin nada Soy como mi lancha carbonella Que ha quedado recalada Vive hasta la ribera Yo caminando a mi pasado Soy un barco que está en aquel lado Y llevo mis carnes y sus amarras Como garfios, como garra Lloro aquellos días que jamás han de volver Sueño aquellos besos que jamás he de tener Son como mi lancha carbonella Que ha quedado en la ribera No parte más Aquellos besos que perdí Al presentir que no me amaban Fueron tormentas de dolor Llenos de horror Hoy no soy nada Yo solo sé que pene Queja y que rote A camino del fracaso Yo solo sé que tu amor En la burla de dolor Me atormenta paso a paso Ahora que sé que no vendrá Hago sin fin Por la ricopa Busco valor Para partir Para dejarme Y así olvidando mi obsesión Lejos de ti Poder morir Tengo Viva todo mi pasado Recuerdo Me encadenan Soy un barco que está encalado Sé que únicamente con la muerte César a mis amarguras Cambiarme la suerte Bajo en esta Tanto lo que la antonía De una noche gris y fría Y llevo mis carnes y sus amarras Como garfio Como garra Nada me consola En esta cruel desolación Solo marchando Con mi pobre corazón Soy Como mi leche a carbonera Que al que tanto en la ribera No parte más Aquello pensado que perdí Al parecer Sentir Que no me amaba Por un tormento De dolor Lleno de horror Hoy no soy nada Yo solo sé que pelé Que caí y que rodé Ahora mismo del fracaso Yo solo sé que tu amor En la punta del dolor Me acompaña un paso a paso A uno que sé que no entrar Luego sin fin Por la recoba Busco valor Para partir Para dejarme Y así olvidando mi obsesión Lejos de ti Lejos de ti Una armonía Bravo